Saludos a toda la comunidad big manista. Saludos a toda la comunidad big manista. Para dar vida a este gran evento, como fueron poemas, bailes, lecturas, concursos, y se premió al mejor cuaderno de lengua castellana. Saludos a toda la comunidad big manista. Saludos a toda la comunidad big manista. Vemos un viva por ella, acompañado de fuertes aplausos. Desemanece la primera, que extiende de los hombres sus brazos. A ver, a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado abajo, cuidado. Cuidado, cuidado. Abajo, cuidado. Cuidado abajo, cuidado abajo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. En este día las profesoras resaltaron la importancia de algunos escritores como Miguel de Cervantes Saavedra y nuestro novel, Gabo. Que han hecho historia en la literatura universal. Los alumnos estuvieron muy atentos para conocer la vida y obra de estos escritores. La institución Visión Mundial presentó un gran espectáculo dado por un grupo de recreacionistas como regalo del día del niño y la niña. La participación de los estudiantes fue masiva en los concursos y dinámicas realizadas. El comportamiento de los alumnos fue excelente. Todos los participantes y los niños se sintieron felices. La cámara de nuestro canal Televisman estuvo cubriendo gran parte del evento para darlo a conocer a nuestra comunidad y a los televidentes. La cámara de Humano Juliet. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ya me gustaron el paquete a Johan y a veces me han caído un poco malo porque se les está lloviendo y ojalá les ha tenido un paquete y sale más de un paquete y mucho más y más y más ayúdale Johan, ayúdale y muy bien, un aplauso para el secretario y más y más colores y testones flores y más colores 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 ¡Qué bien! ¡Aplausos para ahorrarte el carajo! Bien, vamos a sacar la tonta, tonta que nos quede. ¿Qué quedó, secretario? ¿Acá arriba de las arritas? ¡Nada! ¡Nada!